Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy buenas tardes. Nos encontramos como siempre en este domingo compartiendo con algunos carismas tan importantes. Sobre todo con los jóvenes y también con ustedes, querida familia, nuestro encuentro de todos los domingos. Hoy nos encontramos con la fraternidad de los pobres de Jesucristo. Así se llama esta fraternidad. En otra oportunidad también ya tuvimos, estuvimos escuchando el carisma. Y ellos, como trabajan principalmente con otros jóvenes también, Jóvenes para los Jóvenes. Entonces, les hemos invitado para que estén hoy compartiendo en medio de nosotros. Están así en nuestra comunidad también. Y ellos nos traen un programa muy interesante que se llama Misión Cetsobrio. Ya ustedes enseguida van a conocer de qué se trata. Entonces, muy buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy el Fray Romero. Entonces, estamos aquí muy bendecidos, muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes. Entonces, somos de esta fraternidad que vivimos una vida consagrada. Y tenemos este grupo de Cetsobrio que queremos justamente presentar en esta oportunidad para que puedan conocer un poco nuestros jóvenes sobre esta realidad que nos ataca hoy en la sociedad, que es la dependencia química. Y la fraternidad que se trata de la fraternidad que se trata de la fraternidad que se trata de las drogas y la fraternidad que se dedica en un punto de sumisión exclusivamente a esto. Tenemos nuestro fundador, el padre Gilson, la hermana sierva, la cofundadora, que están, por la gracia de Dios, están vivos ahí acompañando toda nuestra misión. Muy bien, muchas gracias entonces, Romero. Vamos a escucharle ahí a la hermanita tu nombre y después entonces así también de lo que están haciendo. Yo me presento un poquitito, soy Araceli, estoy en mi segundo año de postulantado y vengo de la misión de Coronel Oviedo, donde es nuestra granja terapéutica de las mujeres. De las mujeres, ya. ¿Y cuánto están ahora allí en el trabajo donde vos estás, en la comunidad? Y ahora normalmente en tratamiento tenemos tres. Tres chicas. Tres chicas que están ya cinco, otras que están tres meses y así, otras nueve meses. ¿Y hay otras comunidades también para las chicas o no conoces de otros? Ah, si hayan en Coronel Oviedo, no. Que haya así, que tenga un tratamiento. Ya, bueno, después vamos a ir entonces viendo con más detalles, ¿verdad?, lo que ellos nos proponen. Bien, esto de ser sobrios, entonces misión ser sobrios, ustedes ya se dan cuenta que es para trabajar con los jóvenes, como decía aquí Fray Romero, en la cuestión de la drogadependencia. Bueno, y aquí se nos presenta también la siguiente participante de nuestro programa de hoy. Muy bien, mi nombre es Hermana Luz y también vivo en Coronel Oviedo, en la granja de recuperación femenina, en la cual hoy contamos con tres mujeres, como ya le dijo Araceli. Y bueno, en espera de cinco chicas también para poder ingresar en el tratamiento, que dura nueve meses. Nueve meses. Así es padre. Bueno, ¿y en qué consiste, hermana? ¿Ustedes qué es lo que hacen ahí con las chicas? ¿Cómo es que llegan estas chicas hasta ahí? ¿Son las familias las que piden? ¿Es conocida la comunidad de ustedes? ¿Será que hay en todo el Paraguay solamente cinco chicas que necesitan de ser acompañadas así para salir de esta drogadependencia? La verdad que las mujeres son un poco complicadas, entonces es un poquito más difícil el tratamiento con las mujeres, ya que nuestras mujeres tardamos un poco para decidirnos en comenzar. Pero lo bueno es que cuando comienzan, comienzan de verdad. Entonces, ellas llegan primero por medio, nuestra casa tiene un proceso para poder llegar hasta la granja de recuperación. Pasan primero por una casa de paso de 15 días a un mes y luego se trasladan a la granja de recuperación, que son nueve meses. Y nuestros tres pilares son trabajo, disciplina y oración. Entonces, son tres pilares que se mantienen en la granja para el tratamiento de una persona dependiente. ¿Y funciona eso, hermanita? Y sí, gracias a Dios sí funciona, claro que sí. Bueno, ahora son tres actualmente, me decías, pero ustedes ya comenzaron, tienen otra experiencia ya con otras chicas también. Sí, sí, anteriormente de estas tres también había, la verdad que eran siete y luego fue disminuyendo, ya que fueron terminando el tratamiento y algunas lastimosamente no concluyeron, pero así siempre continuamos recibiendo a muchas de ellas. Ya, y por ejemplo, a ver un poco, una que no concluyó, por decir así, ¿cuántos meses estuvo, le sirvió, será para algo? ¿Ustedes le hacen un seguimiento después? ¿Saben qué pasó de esa chica que dejó el tratamiento? Y sí, la verdad que sí, una estuvo tres meses y luego se retiró, ya que la chica también era un poco conflictiva y estaba desorganizando un poco la comunidad y bueno, ella también era un poco alterada y bueno, ella misma decidió salir de la casa. Y luego sí, tuvimos un poco de contacto con ella, sabiendo un poco cómo ella estaba, pero ya ella sin muchos deseos de volver. Ella se sintió como si fuese que eso le sirvió y bueno, ya ella y su conciencia sabrán si eso podría, ellos podrían continuar sobria. Ellos ahí se sienten verdaderamente libres. Sí, porque es un tratamiento totalmente tranquilo, ellos no utilizan medicamentos, siempre todo en la libertad, claro que hay trabajos, está la disciplina de la casa, pero todo con mucha libertad, no existe eso de que no, la hermana es así, es dura, los frailes, no. No, siempre tentamos de ser ese rostro misericordioso del Padre para ellos y que ellos puedan encontrar esa familia que muchas veces muchos de ellos no la encuentran en sus casas también. ¿Y vos cómo conociste, hermana, la congregación? Y bueno, yo tengo una hermana melliza que también es hermana. ¿Melliza? Sí, se llama hermana Magdala. Sí, vive en Ciudad del Este y bueno, ella conoció primero. Yo vivía en esa época en Argentina, ella vivía acá en Paraguay con mi mamá que vive acá en Asunción. O sea que hay contacto ahí de telepatía dentro de las mellizas. Sí, así, telepatía. Yo creo que el señor nos llamó a las dos en el vientre materno y claro, no hay cómo escuchar solamente una. Entonces, bueno, fue por medio de ella que yo conocí, luego vine de vacaciones y me quedé y estoy por acá. ¿Cuántos años ya que estás entonces? Van a ser cinco años. O sea, vos viniste de Posadas. De Posadas Misiones. Ya, mira qué interesante. Fray Romero, y con los varones, ella habló de que las chicas son más conflictivas, va a biopea. O sea, los varones, ¿qué tal? ¿Comienzan o les cuesta más o comienzan con más entusiasmo? O pues, ya es ella pareja, niña de deporte. ¿Cómo es? Bueno, nuestra fraternidad, padre, tiene 17 años. ¿17 años? Sí, entonces nosotros, por así decir, estamos, la estructura ya formada, pero en construcción. Entonces, todo lo que se refiere al acompañamiento de estos jóvenes, está en camino, está creciendo, está modificándose algunas cosas para mejorar. La granja donde yo vivo, en Piribebui, estamos en construcción en este tiempo, el año pasado comenzamos la construcción. Y ahora estamos terminando la primera parte, donde vamos a acoger a 20, 20 chicos, unos 25 chicos. Ya vamos a estar contando que ya tenemos, que ya están en las casas de paso, Asunción, Ciudad del Este, que después se trasladan a la granja. Y es muy tranquilo con los chicos aquí en Paraguay, en el sentido así de la vivencia dentro de la terapia. Lo que un poco dificulta nuestra familia paraguaya es justamente la familia y la falta de compromiso y decisión de los jóvenes, la madurez. Eso es un poco lo que... O sea, cuando ustedes le reciben. Sí, cuando le recibimos y en el transcurso también del tratamiento. ¿En serio? También tienen... O sea, ¿qué es lo que es más difícil? ¿Qué va partido nomás? ¿No quieres trabajar? ¡Bahena! ¿Va el problema que se ve más? Mirá que son chicos que están realmente en situación difícil, ahora que es la droga. Entonces, ellos no tienen un impulso de sí, una decisión completa, entera, así al comienzo. Entonces, eso se le va inculcando, ¿verdad? Porque, como usted dice, Padre, esta realidad, yo siempre comparto con estos mismos jóvenes que vivimos con ellos. Entonces, ahí nosotros vamos haciendo una experiencia con ellos, ¿verdad? De vivir con ellos, de acompañarles, de soportarles, de escucharles y toda una paciencia. Y, entonces, nada, vacíos. Es como una caja vacía que usted recibe para poder comenzar a llenar de las cosas de Dios, ¿verdad? Y todo eso en el movimiento dentro de la casa, ¿verdad? La disciplina, la oración, la autoterapia, deportes, capacitaciones, los aportes que la gente nos donan, que aportan con nosotros y vamos ahí trabajando con ellos. Entonces, es una misión, por así decir, tranquila, ¿verdad? En el acompañamiento, arduo, pesado, pero tiene resultados. Sobre todo para ustedes, ¿verdad? Tiene resultados, Padre, porque en el Evangelio Jesús por uno, ¿verdad? Por uno, Él iba a morir. Entonces, nosotros vivimos una vida evangélica y confiamos y apostamos y nos entregamos. Nosotros, primeramente, como consagrados y ahí es la vida de nuestro Padre fundador también, que es un religioso, un consagrado también. Entonces, por ahí vienen ya sumándose las ramas de auxilio sobre este aspecto para nuestros jóvenes. Y vos, Araceli, vos sos postulante. ¿Y cómo fuiste a parar ahí? ¿Vos de dónde sos, me dijiste? De Capiatá. Capiatá. Y bueno, ¿y cómo fuiste a parar ahí? ¿Está por Oviedo ahora? ¿Cómo conociste aquí a la congregación? Y bueno, por pura providencia de Dios fue porque ya cuando estaba, cuando ya recibí mi llamada así, ya fue bien rápido. ¿Ah, sí? Así. ¿Pero dónde? ¿Dónde conociste? ¿Escuchaste? ¿Viste? ¿En Capiatá hay algo por ahí? Hay en Asunción. En Asunción. O sea, la casa de ingreso allá. Ya. Entonces, yo ya fui directo. Ya. Pero, ¿cómo conociste? ¿No me dijiste dónde conociste? ¿Cómo escuchaste radio, televisión? Solo me fui, Padre. Así, yo encontré una publicación que iba a ser una experiencia vocacional. Ah. Y entonces, yo vi y bueno, yo no sabía ni cómo llegar así. ¿Y vos estabas así en alguna comunidad, en alguna capilla, en alguna iglesia o no? ¿O así nomás? Estaba, tenía un acompañamiento así en otra comunidad. Ah, ya. Pero, así, poquito viajaba, ya que eran en Andaria, entonces viajaba así. Ah, ya. Un poquito, un año y medio aproximadamente. Ah, vos ya estabas en un proceso entonces. Ajá, sí, así es. Hasta que después te invitaron aquí, te fuiste y dijiste, aquí está lo mío. Ahí era mi hijo porque me llamó mucho la atención. ¿Y estás contenta? Mucho, Padre. ¿Y estás trabajando bien? Allá con las chicas. ¿Y cuántos años tenés que ser postulantado antes de ser hermana? A ver, y este es mi último año. Tu último año. ¿Y cuánto ya estás? Ahora estoy por el segundo año. El segundo ya. Qué bien. El segundo año. Ellos después al final de nuevo nos van a hacer un redondeo de todo lo que estamos conversando. Pero principalmente en el bloque que viene enseguida queremos hablar con los verdaderos testimonios. Bueno, que la ñaña entes haya esa cuero, haya poupea, pero la pienda ya es ella y la fruta lleva. En el siguiente bloque vienen los jóvenes que están en esa granja. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La estrella es un sol, la estrella es la luz, es calor que da vida, es energía que transforma. La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción tiene una estrella, la que te ilumina siempre, donde quiera que estés. Una misma estrella que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa. Es la sabiduría del maestro la que te ayudará a encender tu propia luz. Es la certeza de formar profesionales que construyen el camino para un Paraguay mejor. Es amistad, compartiendo con amigos los mejores años de tu vida. Es alegría y realización. Te hará brillar donde quiera que vayas. Elegí UC Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí tu estrella. Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS Artes Gráficas Solano SRL Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo. Lo compartimos con la fraternidad de los pobres de Jesucristo. Así se llama esta hermosa fraternidad Que hace también un trabajo aquí en Paraguay. Ellos, su fundador, tienen en el Brasil. Ya en otra oportunidad hemos escuchado, ¿verdad? Todo este testimonio tan interesante, tan lindo. Pero sobre todo de entrega. Son jóvenes, ¿verdad? Es una congregación incipiente dentro de la iglesia Pero que hace un trabajo muy interesante, ¿verdad? Y entonces, ahora como hemos prometido Ya llueve, ya entre comillas En el bloque anterior cuando estábamos hablando Con Luz, con Araceli, con también Fray Romero Que nos presentaban el carisma De esta congregación que están haciendo Y que están trabajando muy bien aquí en Paraguay Tienen en Asunción, en Piribuy, en Coronel Oviedo Y están trabajando sobre todo con los tóxicos dependientes, ¿verdad? O sea, los jóvenes que están en las drogas Para ayudarles a salir de esta situación, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos a algunos de estos muchachos Que quieren contarnos también de esta rica experiencia Primero vamos a presentarnos como siempre ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas tardes Buenas tardes, padre Cabañas Bueno, vamos a presentarnos a tu nombre Y vamos a conocerte un poco de dónde venís Y sobre todo también después vamos a ver un poco Toda esa experiencia, ¿verdad? Si ustedes nos pueden contar un poco Recuerden que hay muchas otras familias Mirando, viendo Y nosotros recibimos muchas llamadas telefónicas también, ¿verdad? De algunas familias que necesitan Sobre todo el apoyo Y de ustedes que pueden contar una linda experiencia De lo que han vivido y están viviendo ahora Entonces tu nombre, así te conocemos Bueno, en primer lugar Muchas gracias por este espacio Al señor Jesús Y a usted, padre Cabañas Mi nombre es Héctor Riveros Vengo de la ciudad de Luque Y formo parte de esta hermosa carisma, ¿verdad? Que es de la Fraternidad del Camino Misión Césorio Muy bien El siguiente ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, padre Mi nombre es Mario Benítez Tengo 25 años Y también hace un buen tiempo que estoy comprometido Con lo que es la misión Césorio Dentro de la fraternidad Y soy de Villa Elisa Aquí cerquita nomás Y realmente con el corazón lleno de gozo De estar aquí compartiendo con mis hermanos Esta nueva experiencia, ¿verdad? Que es hablar en público Así, primera vena, con el micrófono Sí, primera vena Realmente con el micrófono no Pero con cámara, sí Está el problema Sí Ahí está Pero bueno Es todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Claro Para eso somos llamados De dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas Y tocar a nuestra puerta y atendimos y estamos aquí Claro Sí, vos veo de qué club, ¿sóche? Nosotros vamos a llevar a Nimbayne No A Nimbayne, ¿sóche? Sí Yo sé No me bajones tanto Es el club más popular del país Cerrita Cerrita de corazón Ellos se quedan los populares Y la otra, la otra delida Bueno, tu nombre Bueno, buenas tardes, padre Mi nombre es Alex Soy de la ciudad de Asunción Tengo 26 años También formo parte de esta hermosa misión Que es la misión Sexobrios Que es de la fraternidad del camino Que justamente como se dijo Trabaja con personas con dependencia química Esta enfermedad que Afecta a muchas personas, ¿verdad? También soy afectado O sea, soy dependiente de químico Ya con un proceso de recuperación Donde digo que estoy curado Porque esta enfermedad no tiene cura para la ciencia Pero para la gloria de Dios estamos aquí Somos testimonios de que se puede mantenerse limpio Limpio solo por hoy O sea, de ahí viene ese nombre de Sexobrios Esa misión Es una misión Es una lucha Es una lucha constante Es una lucha de todos los días Uno al levantarse ya está ahí en la batalla Ya está en una guerra Es por eso que tenemos que ser vigilantes Tenemos que ser sigilosos Tenemos que ser manso como la paloma Como dice la palabra Y nada Eso O sea, que tienen que trabajar Entonces eso es el temperamento Sí Los alcohólicos anónimos, por ejemplo Nosotros tuvimos aquí también la visita de ellos Estuvimos hablando también con ellos Y ellos tenían, me parece, 12 reglas Algo así 12 pasos También tenemos nosotros Ustedes también Después me van a explicar Después además ellos me decían Solo por hoy Algo así Solo por hoy Dice, 24 horas Fue interesante Por eso ahora cuando me está diciendo Una misión Es una lucha Bueno, vamos a conocerle Voy aquí al compañero Buenas tardes Buenas tardes Soy Enrique González Tengo 36 años Hace cuatro meses Que estoy pasando por el tratamiento En la fraternidad Después de 22 años de consumo Son mis primeros cuatro meses En seguridad Sí ¿Y vos de dónde estás viniendo Enrique? De Luque De Luque De Luque De la ciudad de la música Te venía gente Está bien Che, y decimos por Enrique ¿Y cómo vos te enteraste De este grupo? Y la verdad que no conocíamos A mi familia Ahora nosotros llevamos Te digo nosotros Porque este problema Es la familia Claro Tengo la gracia de Dios Que a mi familia A mí nunca más ando Claro A pesar de mis problemas No conocíamos la fraternidad Secreto Así mismo Ya ¿Y qué es lo que te parece Que le da ese sentido espiritual? O sea Ya que vos me estás diciendo Que prácticamente Es un tercer intento Ya es lluvia Tercer intento Exactamente Y Te da una sed De conocer a Jesús Yo llegué a la fraternidad Ya los primeros días Cambió mi aspecto Por ejemplo Llegué con el pelo largo Llegué Bargudo ¿Cómo dejado Abandonado vos mismo? Totalmente Ya De los dedos De los pies Hasta la punta Del pelo Estaba mal Claro Claro Y ya sentí Esa necesidad De cambiar eso Por ejemplo O sea ¿Vos luego cómo sentís? ¿Qué es lo que hago? Al llegar a la casa Lo primero que te recibe Es la capilla ¿En serio? Sí Así Esa fue mi La primera impresión Que tuve Ya Claro Ya del amor de Jesús Hacia mí En serio Él me recibió Bueno Es que te imponen Y te dicen Te dejan mal a Jesús No Nada amenaza Nada de eso O sea Te dejan como libre Ahí que vos te sientas Totalmente libre Somos hijos Nos tratan como hijos Sí Decime por Enrique ¿Y cómo Cómo vos decidiste O sea Al final Vos estabas diciendo Ciertamente que tus padres O sea Nunca te abandonaron ¿Verdad? También que escuchaste Por tercero Porque no conocías ¿Verdad? La fraternidad Sí Con respecto a la fraternidad ¿Verdad? Y después Para dar este paso Vos mismo ¿Cómo hiciste? Porque esto puede Depender mucho Una libertad tuya ¿Verdad? O sea De la persona De hecho Desde hace mucho Que yo vengo queriendo Dejar el consumo Venía queriendo Dejar el consumo Pero Era un momento Que ya no se puede ¿Verdad? En serio Ya adecuas Toda tu vida Solamente para consumir ¿En serio? Claro O sea Vos estás como Pensando en eso Como Solamente en el consumo Por decirte Tienes un buen empleo Un empleo Por decir así De oficina ¿Verdad? Y dejas eso Para ir a trabajar A un lugar Donde estés Un buen empleo Un buen salario Para irte a trabajar A un lugar Que te dé más tiempo Para consumir Sin importar O sea Que el objetivo Se vuelve prácticamente Solo eso En la vida Solo eso El consumo Así mismo Bueno Entonces así Estamos compartiendo Ahora este bloque El próximo bloque También Con una experiencia Tan interesante Y al mismo tiempo Que nos conmueve ¿Verdad? Jóvenes para los jóvenes Compartiendo Así entonces Con ustedes Esta misión Sed sobrios Nosotros Agradecemos Verdaderamente A estos De la fraternidad De los pobres De Jesucristo Que mayor pobreza ¿Verdad? Justamente cuando uno Entra en una situación De la cual ya no se puede También valer a sí mismo ¿Verdad? Pero esta es la misión Más grande ¿Verdad? Que el Señor nos hace Nos salva Nos redime Nos vuelve A dar dignidad Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia En estas vacaciones De julio La Fundación Ñan de Yarañeé Te invita A participar De la peregrinación Al santuario De nuestra madre De Luján Les invitamos A participar Juntos Como familia Al mismo tiempo Estaremos Visitando La ciudad De Buenos Aires El parque Tierra Santa Y también El parque Teimaquén Como familia Démosnos Esta posibilidad De compartir Juntos Un momento De la ser Y un momento También De oración Y de encuentro Con el Señor Les invitamos A todos Y les esperamos Comuníquense Como siempre A nuestro número Telefónico 0981 5050 36 Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Ingeniero Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión De la más alta calidad A las exigencias Del mercado Impresiones en offset Y sistema flexográfico Solicite su presupuesto Llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras Redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes Gráficas Solano SRL Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Doctora Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos Jóvenes para los jóvenes En familia Estamos compartiendo Hoy Este programa De Misión Sed sobrios Especialmente De los tóxicos Dependientes Estamos hablando En este sentido También Para acompañar A nuestras familias Para acompañar También A nuestros jóvenes Hay hermosas posibilidades Dentro de un carisma Que el Señor Que el Señor siempre llama Es Dios ¿Verdad? El que hace nacer Verdaderamente Los carismas Ante las necesidades Pero se dan cuenta Que siempre la religión Nos lleva A dignificar al hombre A recuperar a la persona A recuperar a la persona ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Héctor? De todo este tratamiento También Bueno padre Jóvenes para los jóvenes Yo hace tres años y medio Que llegué a la fraternidad Y llegué De una forma De una forma totalmente Venirante O sea Prácticamente No era yo ¿Verdad? Perdí toda mi dignidad Como persona No me conocía A mí mismo Por ese motivo Entré las drogas En el mundo de la adicción Y bueno Así como Habló la hermana ¿Verdad? El tratamiento Se basa En tres métodos Que es El trabajo La disciplina Y la oración Entonces ¿Verdad? Como yo Ni siquiera Me conocía ¿Verdad? Que fue la causa El motivo Por el cual Yo Llegué a utilizar Las drogas Y Y así como decía ¿Verdad? Llegué a perder todo Hasta inclusive Soy padre de familia Tengo dos hijos Y como también Compartió el compañero Hace rato ¿Verdad? Que La droga Es quien tiene Control total Y absoluto De De mi vida ¿Verdad? De nuestra vida Entonces Lo que yo pasé En ese proceso De nueve meses Fue Un proceso De conocimiento ¿Verdad? Conocerme a mí mismo Y luego Dios fue Transformando mi vida Empecé a conocer Más de Dios Gracias a la ayuda Espiritual Que yo recibo Recibí Y sigo recibiendo Hasta hoy día ¿Verdad? En el carisma De la misión Cesorios Entonces Luego cuando Culminé el tratamiento Yo me reinserté A la sociedad Y fue ahí Cuando yo Me di cuenta De que sí Tenía una misión ¿Verdad? Y algo muy importante ¿Verdad? De que Yo aprendí De este carisma Es que Que la fraternidad Vive De la caridad De la gente ¿Verdad? De que la gente Aporta su granito De arena No te pide Ni un solo peso Para que vos Puedas estar Formar parte De esta hermosa obra Entonces Yo Hoy en día ¿Verdad? Desde que culminé Mi tratamiento Sigo haciendo Mi tratamiento ¿Verdad? Porque el tratamiento Desde por vida Así como compartió También el compañero Alex ¿Verdad? De que Para la ciencia La adicción No tiene cura Entonces Lo que a mí Me apetece Es continuar Con este tratamiento Que por cierto De por vida Y mi meta Es llegar al cielo ¿Verdad? Como Dios Es lo que Lo que el propósito De Dios En mi vida Es esto ¿Verdad? Que yo continúe Y siga ayudando A más hermanos ¿Verdad? Que hoy en día Están empezando ¿Verdad? Y bueno Eso ¿Verdad? Feliz y contento De formar parte De esta hermosa obra Claro Y tu cielo Es entonces justamente Ese cielo Que comienza aquí Porque entonces Nosotros decimos Estaba viviendo En un infierno Ahí la gente ¿Verdad? 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 ¿Verdad así también sentiste? Así mismo Padre Ya conozco El infierno En vida mismo Entonces También estoy Conociendo el cielo Aquí en esta tierra ¿Verdad? Que por cierto Sabemos bien Todos ¿Verdad? Que el mundo Está criticando Rechazando Constantemente A personas Adictas ¿Verdad? Juzgan o critican Héctor Y decime Me dijiste Que ya estás Reinserto De nuevo Así mismo Padre ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Sí, estoy trabajando Por la gracia de Dios Volví a tener la confianza De todos mis familiares Volví a recuperar Mi negocio Tengo un negocio familiar ¿Verdad? Entonces Continúo Mi rutina De siempre ¿Verdad? Trabajando Dedicándome a mis hijos Porque anteriormente ¿Verdad? No conocía Lo que Era responsabilidad Era la responsabilidad Entonces Todas esas cosas Dios transformó En mi vida Y hoy en día Las aplico Claro Qué bien Bueno, gracias Héctor Y vos Mario ¿Qué nos podés contar Mario? Mientras tú Milanes Experiencia A la pucha Mi experiencia Mira padre Yo cuando llegué Vos me ves Y soy flaquito ¿En serio? Sí, flaquito Pero cuando yo llegué En la fraternidad Yo llegué Con 45 kilos Padre Con 45 kilos Más flaquito Te digo ¿Cuánto tenés ahora? 47 No, pero en serio padre Yo llegué Así como todos ¿Verdad? Totalmente Abatido Por lo que es El consumo De las drogas Sin fuerza Sin ganas Uno mismo Al estar en esa vida Pierde esa confianza De uno mismo Entonces Llegamos En un punto De nuestra adicción En la cual Nos encontramos En el fondo En el fondo Ahí En el abismo Mismo Donde ahí Satanás Duerme Descansa Ahí mismo Y más Por el hecho De que nosotros Éramos parte De ese reino Y Yo llegué En la casa También así Como Enrique Comentó Yo llegué Con el pelo largo No tenía barba En ese entonces Pero Si tenía el pelo rasta Yo era rasta Faria Agua En el olla Pero Fue así Primeramente Yo ingresé Más por el hecho De que yo Me di cuenta Que mi adicción Estaba destruyendo Mi familia Y esa fue la gota Que colmó Ese vaso A decir Yo Yo solo no puedo Porque Yo varias veces Intenté salir De este abismo Con mis fuerzas Pero No lograba Lo único que hacía Es Recaer Y recaer El doble El triple Y que hacía El hacerme daño A mí Hacerle daño A mis seres queridos Entonces Yo pasé un episodio Muy fuerte Con mi madre Que Por mi adicción Ella Nunca creía Lo que los demás Los vecinos O demás Personas decían De mí Siempre Ponía la mano En el fuego Como toda madre Y entonces En una oportunidad O sea Mi hijo No es drogadito Mi hijo No está en eso Es mi mejor hijo Sí Así mismo Así mismo Y en una oportunidad Ella Le toca vivir La triste realidad De su hijo Yo soy el menor De 14 Y hermano Ahí te iba a ser Padre Igual Padre Hermano Sí Y entonces Ese episodio Fue muy fuerte Porque A mi mamá Yo la Le amo muchísimo Y fue muy fuerte Verle a mi madre En el hospital Con tubos Para que ella Pueda continuar Viviendo Y ahí fue que yo Me di cuenta De que si yo continuaba Yo iba a destruir Mi familia Y por mi egoísmo Yo no quería eso Entonces Ahí yo decidí Pedir ayuda Conocí la fraternidad Llegué de esa manera Totalmente Demacrado Y hoy día Yo estoy acá Hace cuatro años Y meses ¿Verdad? Libre de consumo Yo terminé Culminé mi tratamiento De nueve meses Ahí Dios tocó Otra vez mi corazón Sentí un llamado A dar un año De mi vida De ser De vivir como un religioso Vivir Como un voluntario Dentro de la granja Ah vos te quedaste En la granja Me quedé un año más Ah ya Y la cual fue Muy fructífera Para mí Porque Al combinar Los nueve meses De alguna forma Yo empecé a tener Decisión Hacia mi voluntad Claro La voluntad ya era mía Claro Entonces Dios Y te quedaste a dominarte De nuevo Sí totalmente Y a conocerme Por completo Claro Entonces lo que yo Quería Era ser de Dios Claro No solamente Dejar las drogas Y dejar la vida Mundana en la cual Me encontraba Sino ser de Dios Y ser grato Por sobre todo Por lo que ella hizo Porque su manifestación En nosotros Es tremenda Porque nosotros Salimos por la calle Y comentamos Que somos adictos En proceso de recuperación Se quedan la gente Así sorprendidas No Vos no tienes ganas De ser adictos Sí Y es tremendo Porque Claro Uno se queda Con un corazón Lleno de gozo Cuando nos escucha Eso Y motiva Y insta Y hoy día Nosotros estamos Al servicio De lo que es La fraternidad Estamos dentro De la misión Y cada uno Tiene sus diversas Tareas Bueno Yo entonces Mario Después me tiene A su número Y le voy a llamar Yo al 2 por 3 Me vienen Jóvenes Mamá Llorando Y Ponerle agua bendita Aceite A ver si cambia Ay Señora Muchos nos vamos a hacer así Exorcismo Por eso Y algunos Le llevan para que Le saque el demonio No Aquí es esto Esto que ustedes están haciendo Les felicito muchachos Y ahora Contame vos Padre Bueno Para complementar Más que nada Casi son siempre En común Las cosas que tenemos Pero la vivencia Diferente Claro En mi caso Particular Por así decirlo Yo llegué De la misma manera De un pozo No llegué de flaco Pues ya estabas La gordita Siempre fui gordito Pero ahora estoy más Por el tema De la ansiedad Y todas esas cosas Yo llegué En un estado De Falta de identidad Más que nada Llegué Porque es lo que hace La droga en sí Tratar de robarte Tu identidad Porque cuando Operé tu identidad Pues lográs Llegás a hacer A hacer cosas Que no Parece que no Están en la ley humana Por así decirlo La primera impresión Que tuve en la casa Fue Que estaban muy locos Los frayles En serio Sí ¿Qué es lo que viste Que haces conmigo? Me llamaba la atención Porque en todos los lugares Que yo buscaba ayuda Se tenía que pagar Y nosotros no teníamos plata O sea Somos Somos escasos recursos No somos pobres Pobres Pero No tenemos Para solventar Un tratamiento A diferencia De otros tratamientos Lo que ofrece La fraternidad Es Jesús Y nada más Jesús Porque imagínate Venir del mundo Por así decirlo Con tus vicios Y que te corten Todo de una Es Tremendo Y solamente Dios Puede lograr Hacer lo que hace Con nosotros Es solamente Dios lo que nos puede sostener Y dar ese apoyo Que necesitamos Porque Mira Padre Afuera Probé de todo Viví de todo Y nunca Nada me llenó Y al pasar Esto también No me fue fácil ¿No? 9 meses Donde vos te aislas De todo lo que a vos Te gusta Te enseñan a vivir De una manera Que vos nunca Imaginaste vivir Creías en cosas Que vos Tal vez Era normal Para vos Y te empiezan A ser personas Te empiezan a ser Un ser humano Normal Por así decirlo Es como que De a poco Vas adquiriendo Un gusto Así Y hoy yo no logro Mantener una sobriedad Sin esta base Que me brinda La fraternidad Por así decirlo Y no solamente Lo espiritual También hay formaciones Ahí están los doce pasos Están muchas cosas Y ustedes entonces Alex Están ayudando también A otros jóvenes Forma parte Del tratamiento Y del proceso Forma parte Del proceso De recuperación De la reincersión El de ser gratos Como dijo Mario El de ayudar Y eso es justamente Lo que nosotros decimos Jóvenes para los jóvenes Bueno Entonces gracias Alex Por este testimonio También rico Verdad que estamos Escuchando Pero tenemos que ir A nuestro corte Y agradecemos Como siempre Nosotros A nuestros auspiciantes Gracias a ellos Estamos también llegando Hasta nuestras familias Y a otros jóvenes Y sobre todo En esta experiencia Tan hermosa Que nos están contando De esta misión Sed sobrios Con la fraternidad De los pobres De Jesucristo Volvemos enseguida Con más jóvenes Para los jóvenes En familia Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Licenciada Transforma tus sueños Niños en hechos Upap Hacemos En estas vacaciones De julio La Fundación Ñan de Yarañe Te invita A participar De la peregrinación Al santuario De nuestra madre De Luján Les invitamos A participar Juntos Como familia Al mismo tiempo Estaremos Visitando La ciudad De Buenos Aires El parque Tierra Santa Y también El parque Teimaquén Como familia Démonos Esta posibilidad De compartir Juntos Un momento De la ser Y un momento También De oración Y de encuentro Con el Señor Les invitamos A todos Y les esperamos Comuníquense Como siempre A nuestro número Telefónico 0981 505036 Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó A que ahora Te llamen Arquitecto Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Seguimos con más Jóvenes para los jóvenes En familia Estamos compartiendo Con la fraternidad De los pobres De Jesucristo Y ellos En este trabajo Tan hermoso De acompañar A los tóxicos Dependientes Nos presentan Un lindo proyecto Un programa Que están acompañando A través De esta Misión Sed Sobrios Entonces Queremos escuchar Fray Romero Un mensaje Para los jóvenes Para la familia Sobre todo Como también Ellos pueden contactar Porque como estábamos diciendo Muchas veces Tenemos estos problemas Bastantes Aquí En nuestra ciudad Y en nuestro país Entonces padre Por sobre todo Lo más importante De nuestro mensaje Para que se Esclarezca Más todo Es importante decir Que Esto sucede Todo dentro De la iglesia católica Que tiene Está fundada Nuestro señor Jesucristo Y que Por entonces Tiene esa fuerza Ese impulso Por sobre todas Las cosas Entonces Yo animo A las personas Para que puedan Levantarse Levantarse De entre los muertos Como dice Jesucristo Para volver A la vida Porque esto Es lo que nosotros Vivimos Y nuestros ojos Están viendo Y estamos ahí Caminando juntos Y animo A los jóvenes Personas Que puedan Decir sí Como estos jóvenes Que puedan Confiar Que puedan Levantar La bandera De la fe Para que después Al ser transformados Puedan Convertirse En obra Así como Muchos de los jóvenes Tanto Nuestra comunidad Como de otras Comunidades También están Caminando Y Para que puedan Tener esa fortaleza Para que puedan Abrir los ojos A lanzarse Más Más allá A lanzarse A salir Del lugar Donde está Para que puedan Sacudirse Y eso Todo Eso comienza Como siempre Las madres Paraguayas Hacen Que confían Más allá De todo Y que Son las primeras Que muchas veces Le sacan del infierno A sus hijos Y que creen En este De una vida nueva En este Renacer En este Comenzar De nuevo Y Estamos Invitando a las personas Para que puedan Buscarnos Para que puedan Contactarnos Para que puedan Preguntar Acercarse Ya que estamos cerca Estamos en Paraguay En Asunción Coronel Oviedo Ciudad del Este Lambaré Donde están las hermanas Y Piri Bebui Entonces Para que puedan Conocer De que se trata Es importante Conocer Verdad Para poder Un poco Sacar las conclusiones Hacer parte Aportar Para que puedan Podamos juntos Como iglesia Salir adelante Nuestro Número de contacto En la granja Es del 0185 457 843 Que nosotros ponemos En las pantallas También Para que la gente Llame La cuestión Del aporte Como la gente Está ayudando Porque ustedes Viven de la providencia Prácticamente Verdad Así es padre Entonces Ahí es donde La presencia Verdad La mano Providencial De Dios Está con Nosotros No podemos Quejarnos Como yo Siempre digo A los hijos En la granja Verdad Si ustedes Vienen acá Y van a pasar Necesidad Como pasan En la calle No sé De que sirve Acogerle Entonces Yo como paraguayo Siempre digo Verdad No va a faltar Nada Si falta Yo voy a buscar Preocúpate Por tu tratamiento Entonces siempre Hay puertas abiertas Dios siempre Va sorprendiendo En este tiempo Verdad Dios siempre Sorprende Con eso Con su mano Lleno de providencia Cuando nosotros Ni siquiera Estamos buscando Personas A veces Que se acercan Que nos llaman Que dicen Vamos te voy a dar Tal cosa Una ropa Para los hijos En el frío Por ejemplo Una gorra Una media Entonces todo Cuenta para nosotros Bueno Muy bien Muchas gracias Fray Romero Vamos a escuchar Un poco aquí El testimonio De Alex Y eso que decía Fray Romero Es tan importante Ahora que Estamos también Transmitiendo Y dando a conocer Que ustedes están Y nosotros ponemos Los números Donde se tienen Que contactar Porque si ellos Viven de la providencia Quiere decir Mala providencia Añadego la providencia ¿Verdad? O sea Dios que actúa A través de quien A través de su pueblo A través de cada uno De nosotros Que estamos mirando Y aunque sea Tení cinco mil Y por decir así Siempre les sirve Para que se pueda Ir sumando Bueno Alex Que nos contas Entonces como un testimonio Para la gente Para la familia Bueno primero Me voy a acomodar Bien Yo quiero dar Verdad Hacer lo que es Mi misión Verdad Animar a aquella persona Que está pasando Esta situación Quiero decirte a vos Verdad Que estás pasando Esto Que no estás solo Yo sé que En ese Estar Donde vos estás Estás pasando Sé que te sentís solo Yo quiero decirte ahora Que vos no estás solo Yo para ser Lo mismo Yo sé lo que sentís Sé lo que vivís Y te animo A que te levantes Te animo A que te despiertes Te invito A que vengas Participe Con nosotros Si vos estás pasando Esta situación Vení Si vos tenés un familiar Que está buscando ayuda Contactá con nosotros Nosotros Te vamos a dar la mano Vamos a buscar La forma De cómo salir de esto Pero eso sí Decirte que no estás solo Porque eso yo padre Sentía cuando yo estaba En este mundo Sentía que no valía nada Sentía que era Una persona Denigrada Justamente porque La sociedad misma Una problemática Que nos agarra a todos Agarra a la familia Agarra a la sociedad Afecta en todas nuestras áreas De la vida Y yo sé Doloroso Yo me empiezo a quebrar Y ya Es por la emoción Y hoy yo disfruto Mi vida Hoy puedo decir Con sinceridad Que soy feliz Y que sí se puede Sí se puede mantenerse limpio Sí se puede salir De esta situación Y fuerza No estás solo Muy bien Gracias Alex Y vos Mario Sí Desde ahí te mar Llegó a mí Un mensaje Para nuestra juventud Para los papás La familia Y bueno Yo como Adicto en proceso De recuperación Te digo a vos Que Que es difícil Es difícil Muchas veces El reconocer El admitir Que somos Impotentes A la dependencia Química De cierta manera Es difícil decir Yo soy un drogadicto Pero Se torna más fácil Cuando vos Empezás a conocerte Se torna más fácil Cuando vos le das chance A Dios Obrar en tu vida Entonces Nosotros Lo que te podemos brindar ¿Verdad? Es aquella Aquella ayuda ¿Verdad? Que vos estás precisando Que estás necesitando Que es Conocerle a Dios Para poder Conocerte a vos Nosotros pasamos Nosotros pasamos Por lo mismo Que vos Hoy día Estás pasando Lo mismo Que está hablando Nuestro hermano Alex Todos pasamos Por ese Abismo Por ese Estar solo El de no saber Quién me entiende Mamá y papá No saben lo que es Mi lucha Todos pasamos Por esa Temible soledad Que muchas veces Nos lleva A tomar decisiones Incoherentes Hasta atentar Con nuestra vida misma Entonces yo te animo ¿Verdad? De que Que te acerques A nosotros Que si es posible Que hay un Dios Que todo lo puede Que renueva Y hace nuevas Las cosas Vení Animate Ahí tienes Nuestros números Tienes Herramientas Suficientes Para salir De donde vos estás Lo importante Y lo esencial Es que vos salgas De tu comodidad Y empieces a buscar Y acá estamos Para vos Muy bien Muchas gracias Mario Vamos a escucharle Entonces a Héctor Bueno padre Así mismo también Como vos dijiste ¿Verdad? En esto no existe lógica ¿Verdad? No existe exorcismo No existe Una lógica específica Que te pueda sacar De esto Más que Así como dijo El compañero Mario ¿Verdad? El primer paso Es tener Aceptación Luego El resto Viene Por añadidura De Dios Entonces Un pequeño Y gran consejo No va a ser fácil Pero va a valer La pena Que luches Con nosotros Qué bien Gracias Héctor Y a la hermanita Entonces Sobre todo Que están Para las chicas También Aunque decía Que son más Complicadas Y a la hermanita Entonces Tenemos que trabajar Más Entonces Para eso Pero hay Pero chicas También Que están Metidas En esto Sí La verdad Que padre Hay muchas Mujeres Solo que Las mujeres Somos un poco Más autosuficientes Y es más difícil Querer aceptar Que estamos En el fondo Del pozo Y que no podemos Salir Entonces Esa es la mayor Dificultad De las mujeres No pueden Aceptar Que bueno Están muy mal Y que necesitan Ayuda Pero El mensaje Que yo quería Dejar En esta tarde Es también Para los padres Que muchas veces Tienen miedo De arriesgarse Tienen miedo De tantas cosas De dejar a sus hijos De sus seguridades Tienen mucho miedo De tantas cosas Pero padres Suelten a sus hijos Porque muchas veces Nosotros creemos Que ayudamos Pero no ayudamos Pensando que Protegiéndole Ellos necesitan ayuda Entonces Joven Mujer Varón Especialmente A vos mujer Que Que crees Que no necesitas Ayuda Que quien sabe Puedes hacerlo sola Tienes una mano Amiga Tenemos nosotras Las hermanas Que podemos ayudarte El propio Dios Que extiende su mano Para ayudarte Entonces No tengas miedo De venir hasta nosotros Nuestro número Está aquí en pantalla También tenemos En nuestro sitio En el Facebook Misión Sobre Asunción Acércate Te manda un mensaje Si tienes mucha vergüenza Comunicate con nosotras Directamente Y nosotros vamos a ayudarte Muy bien Muchísimas gracias Hermana Y así entonces Estamos nosotros Como siempre Concluyendo nuestro programa Y concluimos Con una lectura Siempre del pasaje Del evangelio Al final Yo les voy a pedir Hacer una oración También Para que podamos Rezar juntos Por nuestras familias Rezar juntos Por los jóvenes Sobre todo Y tomamos De la primera carta Que escribe San Pablo A los corintios Esta es una carta Maravillosa De Pablo Que se encuentra Con todo ese fervor Y entusiasmo Hablando A la gente Y nos dice Pablo así Dios eligió Lo que el mundo Tiene por necio Para confundir A los sabios Lo que el mundo Tiene por débil Para confundir A los fuertes Lo que es vil Y despreciable A lo que no vale nada Para aniquilar A lo que vale Entonces Queridos padres Queridos jóvenes Aquí nosotros vemos Que no es aquí Solamente el saber O la autosuficiencia Como decían también Ellos para salir De ciertas situaciones O problemas Es Dios verdaderamente El que nos da la fuerza Y el entusiasmo Y en la medida En que nosotros Sabemos leer Discernir Nos ayudamos Como comunidad también Podemos Aunque parezca Que sea una cosa pequeña Aunque parezca Que sea una cosa vil Por decir así Sin embargo Se puede hacer tanto Pero para eso Es importante La coinonía Es decir Esa comunión Es escuchar La voz de Dios Que habla En ese pobre En ese que está necesitando Y también en aquel otro Que tal vez No es El más sabio del mundo Pero sin embargo Puede hacer mucho Por los demás En esa ayuda En ese pasar la mano Al que necesita Y bueno Vamos a escucharles Entonces también A ellos Que nos quieren Quieren rezar A ellos con nosotros Vamos a A aprovechar De esta oportunidad Tan hermosa Para que podamos Así juntos Ofrecer Al Señor Esta oración Por todas las familias Por todos los jóvenes Y sobre todo Por aquellas personas Que más necesitan Verdaderamente De una ayuda Del Señor Yo coloco Mi mano En la tuya Y uno Mi corazón Al tuyo Para que juntos Podamos hacer Aquellos que solo No consigo Concédeme Señor La serenidad Necesaria Para aceptar Las cosas Que no puedo Modificar Coraje Para modificar Aquellas que puedo Y sabiduría Para distinguir Una de las otras Fuerza Solo por hoy Funciona Fuerza Solo por hoy Funciona Fuerza Solo por hoy Funciona Y edad Redentora de Cristo Danos la sobriedad Muy bien Entonces muchísimas Gracias a estos jóvenes Que comparten Con nosotros Algo muy profundo De esta espiritualidad Que ellos viven ¿Verdad? Sobre todo Porque cuando nosotros Tocamos una realidad Es la fuerza de Dios Que nos levanta Y desde ahí Nos entusiasmamos Verdaderamente Para que podamos Hacer tanto bien Al que más necesita Y así Jóvenes para los jóvenes Nos despedimos Que Dios les bendiga A todos E imparto la bendición Que el Señor Quiere dejar Sobre nuestras familias Y especialmente Hoy Con nuestra oración A aquellos jóvenes Que están en la droga Y que necesitan Verdaderamente También Esa ayuda Esa mano Amiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Que Dios les bendiga A todos Y buen domingo Hasta la próxima Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa Fue presentado por Con los auspicios de El próximo domingo Gracias por ver el video.